Pero mira. ¡Hala! De alquimia, me encanta esta firma. Esto es un aceite. Increíble. Pero espectacular. Es un aceitito, huele por favor. Tienes que echarte menos todavía, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Se puede usar en los genitales, en la vulva, se puede poner... ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Sí, 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 sí. En el perineo, unas gotitas, gotitas, porque es muy denso. Huele al jazmín muchísimo. ¡Qué rico! Y ya verás. Luego me cuentas. Pues muchas gracias. ¿Qué detalle más bonito? ¿Te mandaremos un WhatsApp? Muchas gracias. No hace falta que me des detalles. Solo dime, me lo he puesto esta noche. Vale. ¡Qué gusto! Oye, muchas gracias. Es maravilloso, es delicioso. Y además funciona muy bien y es muy femenino, es muy especial. Y además a los hombres les gusta un montonazo. El olor y la textura es muy gozoso. ¡Qué rico huele! Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Ven, qué hermosa! ¡Ven, qué hermosa! ¡Ven, qué hermosa!